Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pascual Sánchez, soy el, digamos, perito general de la compañía. Vamos a ver, tengo aquí un caso abierto referente, usted tuvo un problema, ¿verdad?, en un stop, un percance, donde tuvo un golpe con el vehículo, ¿verdad? Si no le importa, para repasar detalladamente cómo fue la situación, es que entendí. Sí, sí, claro. Un stop, pues se lo saltaron y coleccionó el coche que se desaltó el stop, justo en mi parte izquierda, donde iba yo conduciendo. A día de hoy este vehículo ha sido ya totalmente reparado, e incluso usted tuvo un pequeño, digamos, desgarre o llamémosle dolor en la espalda, ¿no?, y cuello, ¿no? Sí, así es, sí. Vale, ¿de eso cómo se encuentra usted? De eso perfectamente. Por otra parte, se le ha abonado un dinero por esos daños causados, por el contrario, que somos la misma compañía, que parece ser que ya los ha recibido usted, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Bueno, yo le cuento un poco la situación que hacemos en estos casos. Cuando hay un siniestro como el suyo, donde hemos tenido que indemnizar, porque por supuesto ha habido un contrario, pero qué casualidad que son la misma compañía la que tiene que abonar esta situación. Lo que sí es cierto es que nosotros mandamos unos inspectores, digamos, y unos detectives para que estén pendientes un poco de cuál es el día a día. Y tengo que decirle, señor don Alejandro, que me gustaría que me explicara, porque nosotros sabemos que usted, cuando estaba de baja y con el dolor de cuello, ¿parece ser que salía usted a reposar un poquito a bares que tiene usted en su ciudad? Sí, pues sí, no se equivoca completamente. Hemos estado investigando en la terraza de... y usted, parece ser que tenemos fotografías y dos vídeos que han grabado los detectives, donde se le ve a usted, pues bueno, pues con sus amigos allí tomando unos refrescos que van en copa de balón, con hielo. Es decir, entonces todo esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿No estaría usted muy mal del cuello cuando estaba usted tomándose la copa de balón por la tarde? Entonces, si es así, y si esto digamos, si intentamos llegar a una verdad, que usted nos cuenta la verdad, a lo mejor lo paralizo aquí y no pasa nada. Pero si usted me miente, tendrá usted que devolver los mil y pico euros que le hemos dado. Y exactamente, ¿cuánto dinero fue ingresado en el banco? Pues ahora me invito a Mari Carmen, que es la que me lleva a contabilidad, no lo sé, pero creo que han sido alrededor de unos 1.500 euros lo que se le ha dado de liquidación a usted. Pues se equivoca. Pues no lo sé, yo creo que la liquidación, tengo que mirarlo porque no está en el despacho y que tiene que venir, pero en cuanto venga yo se lo voy a confirmar. Claro, pues cuando venga pues usted me dice la cifra. Sí, yo se lo voy a decir, pero que sepa usted que las compañías de seguro que no somos tontos. Ya, ya, ni yo tampoco. Sí, es que no sobra. Claro, yo a usted no le llamo tonto, simplemente le estoy diciendo que nosotros estamos ya muy hartos de muchas historias y muchos engaños, y en este caso sabemos perfectamente que mientras que usted estaba de baja, pues estaba usted en la terracita, estaba usted tomándose No, no, que ha sido que ha sido un engaño. No, engaño, no. No, señor, no. No, usted tranquilo, coño, lo primero no me pegue ni una voz, ¿vale? Lo único que le digo es que está usted engañándonos. Ya le he dicho, cuando llegue su compañera Mari Carmen me lo envía todo, ¿vale? No, no, va a venir usted a verme a mí a la oficina porque me voy a trasladar yo hasta donde es su domicilio, y me lo va usted a explicar a mí a la cara, que es mejor. A ver, yo se lo explico todo. Claro, pues se lo digo porque se está poniendo usted un poquito chulo también, ¿eh? ¿Quiere venir ahora mismo a mi domicilio? Estoy aquí. Que sepa usted que Colombo dejó de hacer series, pero existe en vida. Le paso un momentito con Mari Carmen, que le va a decir lo del vídeo. El de los gin toni por la tarde, sí. Atienda usted aquí. Yo me insisto. Bueno, que es toda una broma telefónica, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, y entre todos tus amigos te han querido gastar esta bromita fresquita, muy rica. Así que nada, un abrazo a todos. Venga, adiós. Chao, pareja, chao. Ay, gin tonis.